Con mucho respeto señorón, toda la plebada que lo cuida viejo ¡Ajá, infantano! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Sigo mal viejo Sigo mal Quieren acabar conmigo pero esto lo tengo bien organizado Aquí se pegan sin tono y si lo lastimas que estoy indotado Como eran los marileras pensaron que yo era de los principiantes Ya lo hecho, está hecho, si les dijo me he hecho puro pa' adelante Sacaron sus pistolitos pero con mi equipo se hizo caña asada Siempre ando bien preparado con mi santita en que así lanza granadas No siento el remordimiento porque esto que siento ya es flipo casado Yo le tomé dos boludos, parecían los guachos Chile está temados Así nomás Para que me busque y que se anime Que se venga y me subestime Aquí la va a pasar muy mal Yo no perdono, me agotreo A quien abre la boca, la lengua Se la tengo que mochar Así nomás Subo pa' los enfrentamientos Nueva generación del mencho De la perla y algo más Yo no soy diferente de nadie Selecciono mis amistades Puros que saben Chambiá Chambiá Para toda la gente de la sierra, compa Porque dicen por ahí que las órdenes no se discuten Se me dejen, viejo Aquí seguimos bien firmes, viejo ¡Viente! ¡Ojo, viejo! Pues fíjale Ya se saben que cabeza cabe Que yo ser artista A lo pedir ser famoso Me saqué en el hotel y en la revista Pero yo ya se me dejo cuenta Que pa' que me lleguen Le faltaron chingos Saben que no pueden ser Por eso le pidieron para los gringos Pa' cumplir los intereses Yo le tengo el centro de la inteligencia Si se hace un algarete Aguante los boquetes como consecuencia Me busqué a Estados Unidos También he reunido muchos más países Para que me queden tanto Bueno, saben cuánto Amo mis raíces Así nomás El que me busque, que se anime Que se venga y me subestime Aquí la va a pasar muy mal Yo lo perdono, me hago tregua Quien abre la boca, la lengua Se la tengo que mochar Así nomás Somos a los enfrentamientos Nueva generación del mencho De la perla y algo más Yo no soy títero de nadie Selecciono mis amistades Puros que saben chombear Así nomás Así nomás Así nomás Ajá, y patoro Así nomás Pa' que sepan cómo roza la cadena, viejo